El siguiente programa llega a ustedes gracias a Ailer Center. Hello, hello, everybody. This is Teacher Raquel and welcome to another English class here in Pequeños Bilingües. Yo sé que ustedes están muy emocionados porque hoy también, como todas las clases, tenemos unas sorpresitas. Así que sin más que agregar, everybody, let's stand up, stand up, stand up, because we are going to start moving our body and singing the hello, hello song. ¿Quién por ahí se sabe la canción de Hello? Me. Excelente. Ok, let's do it. One, two, three. Hello, hello, how are you today? Hello, hello, I am great today. Let's stomp, stomp, stomp. Let's clap, clap, clap. And let's turn around for another great class. Super fast. Hello, hello, how are you today? Hello, hello, I am great today. Let's stomp, stomp, stomp. Let's clap, clap, clap. And let's turn around for another great class. Excellent. I have a couple of questions for you. How is the weather like today in your house? Is it rainy, sunny or cloudy? Sunny. Oh, wow. In this moment, we have a very sunny day. Super, super sunny today. And what about feelings? ¿Cómo se andan sintiendo estos días? Are you feeling happy? Or are you feeling angry? Or are you feeling sad? How are you feeling? Happy. I am feeling super, super happy. Y para eso, para todos esos niños que tal vez andan un poquillo cansados, un poquito tristes, voy a cantar una canción con ustedes para levantar todos esos ánimos. Pero recuerden, no solo Teacher Baila. Todos ustedes en casita tienen que levantarse, todos arriba, arriba, arriba y empezar con Teacher, ¿ok? Así que vamos a escuchar y vamos a bailar. Es una canción acerca de nuestras emociones. Are you ready? Let's do it. Everybody marching. And a happy face. If you're happy, 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 clap your hands. Clap, clap. If you're happy, 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 clap your hands. Clap. If you're happy, 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 clap your hands. Clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. And now we are going to feel a little... If you're angry, 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 stomp your feet. Stomp. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. Stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. Excellent. And now... Uh-oh. Oh no! Everybody's scared! Everybody marching! Let's take a nap! If you're sleepy, 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 take a nap! If you're sleepy, 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 take a nap! Excellent! And with lots of energy... If you're happy, 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 clap your hands! Clap! If you're happy, 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 clap your hands! If you're happy, 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 clap your hands! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Ahora sí, chicos, les voy a hacer un adelantito del tema de hoy. La semana pasada, para esos chicos que todas las semanas ven pequeños bilingües, trabajamos el tema del espacio y planetas, pero solamente estudiamos tres planetas. ¿Quién se recuerda por ahí? Mercury, Venus, Earth. Y hoy vamos a repasar esos planetas, pero vamos a aprender sobre otros planetas. Así que si les gusta aprender información sobre planetas, quédense por aquí. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de pequeños bilingües. Bienvenidos de nuevo. Ahora sí, chicos, vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes saben los nombres de los planetas que tenemos en nuestra galaxia? ¡Me! ¿Cuántos planetas, cuántos nombres se saben? ¡Eight! Hoy vamos a aprender los nombres, y si se lo saben en español, tienen doble puntaje, pero hoy los vamos a aprender en inglés. Ok, para los que nos vieron la clase pasada, esto será un repasito porque estudiamos unos planetas y hoy vamos a continuar con otros, ¿ok? Y les voy a contar por qué la seña es así, porque Mercury es el planeta más brillante de toda la galaxia, entonces es como si estuviera lleno de escarcha. Everybody, Mercury, Mercury, ¡excelente! And then we have Venus, 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 Venus. La soña de Venus es así, porque es el planeta más caliente. It's the hottest planet in the solar system, the hottest. Everybody repeat with teacher, Venus. Venus, Venus, Venus. Venus, Venus, Venus. So we have Mercury, Venus, Mercury, Venus. And then we have Earth. 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 ¡Excelente! Earth, yo lo voy a hacer con un abracito, porque it's the only planet that can hold human life. Es el único planeta que por el momento tiene vida humana. ¿Y quién vive en Earth? You, me, my family, your family, my friends and your friends. Earth, Earth, Earth. ¡Excelente! Esos tres los aprendimos la semana pasada y tenemos como una canción para que no se nos olviden. Y la canción es así. Mercury, Venus, Earth. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Cuántos planetas tenemos ahí? One, two, and three. Y ahora vamos con otros. This is Mars, Mars, Mars. Mars is known as the red planet. What color is this? Blue or red? Red. Red. It's red. ¡Excelente! Es conocido como el planeta rojo. Por eso nuestra seña es así. Mars, Mars, Mars. Everybody, Mars, Mars, Mars. Cuando Ticho les pregunte. What planet is known as the red planet? Is it Mercury or Mars? Mars. ¡Excelente! So we have Mars. And this is Jupiter. Y para Jupiter vamos a estirar nuestros brazos muchos, muchos. Jupiter, Jupiter, Jupiter. Y adivinen por qué. Jupiter is the biggest planet in the solar system. It's the biggest, biggest. ¿Qué significa biggest? Exacto, el más grande. Imaginen que por ahí tiene un pedacito conocido como el ojo de Jupiter. Y por ahí solamente en ese ojito caben más de cinco veces el tamaño de la Tierra. Es increíble. Es el más grande de toda la galaxia. ¿Ok? So, everybody with teacher. Jupiter. Jupiter. Como haciendo jupi porque es el más grande. Entonces tenemos Mars, Júpiter y tenemos por acá Saturn. Tenemos que hacer como una ruedita con nuestro finger. ¿Ok? One, two, three. Saturn. 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 Saturn es uno de los planetas que tienen anillos. Otros planetas también tienen anillos. Pero a Saturn es el que más se le ven porque tiene unos anillos muy, muy grandes y de otro material muy rocoso que a lo lejos se ve como así. Como para la foto, como la foto, como lo pueden apreciar. Entonces, en este trío de planetas tenemos Mars, Jupiter, Saturn. 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 ¡Excelente! Ok, vamos a repasar estos tres. ¿Ok? ¿Listos? ¡Let's do it! Mars, Jupiter, Saturn. ¡Ajá! ¡En Saturn! ¡One more time! Mars, Jupiter, Saturn. Mars, Jupiter, Saturn. ¡Excelente! Y si los mezclamos con los primeros. Mercury, Venus, Earth. Mars, Jupiter, Saturn. Y nos quedan... ¡Two more! Tenemos... Tenemos... Uranus. 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 ¡Excelente! Uranus lo vamos a hacer así. Uranus. Porque es un planeta que tiene muchos, muchos gases así. Uranus. Es... En... ¡Neptun! ¡Neptun! Es uno de los planetas más fríos del sistema solar. Es uno de los planetas más fríos del sistema solar. Entonces, tenemos... Uranus, Neptune. Uranus, Neptune. One more time. Uranus. Uranus. Uranus, Neptune. ¡Excelente! Ok, vamos a decirlos todos muy despacio, ok? Teacher les va a ayudar. One, two, three. Mercury, Venus. Earth. Mars. Jupiter. Saturn. Uranus. Neptune. Uranus. Neptune. Very good. Chicos, han hecho un hermoso trabajo. Ahora sí, antes de irnos al corte comercial, quiero que entre todos, practiquemos los planetas que aprendimos hoy. Mercury. Venus. Earth. Mars. Jupiter. Saturn. And then... Uranus. Neptune. Uranus. Neptune. Ahora sí, cuénteme. Which one is your favorite planet? ¿Cuál es su planeta favorito? Earth. My favorite planet is Jupiter, because it's the biggest planet in the whole galaxy. What is your favorite planet? Venus. Wow, that's a very nice planet. Ahora sí, chicos, vamos a irnos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con Story Time. ¿Cuántos planetas son los que hay en nuestra galaxia? Hmm, Teacher les va a dar tres opciones. Five, ten, o eight? Eight. Excellent. There are eight planets. Vamos a repetir toda la oración con Teacher. There are eight planets. There are eight planets. Excellent. Which planet is the only planet that can hold human life? ¿Cuál planeta es el único que por el momento tiene vida humana? Is it Mercury or is it Earth? Earth. It's Earth. Excellent. Y finalmente, todos juntos vamos a cantar la canción de los planetas. One, two, three. Mercury, Venus, Earth. Mars, Jupiter, Saturn. Uranus, Neptune. Uranus, Neptune. ¡Excelente! Today's book is about peace. Para este cuento ocupo que todos nos sentemos, puede ser en el sillón, en el piso, pero que estemos completamente relajados. Vamos a hacer un ejercicio de relajación antes de escuchar el cuentito, porque el cuentito es de paz, de cosas que nos hacen tener paz y inculcar la paz en nuestro país y en nuestro planeta, ¿ok? Everybody. Inhale. Exhale. Cuando inhalamos, lo vamos a hacer a través de nuestra nose, ¿ok? Inhale. Exhale. Cuando exhalamos, lo hacemos a través de nuestra boca. Nose and mouth. One more time. Inhale. Exhale. Excellent. Okay. Peace is making friends. Peace is keeping the water blue for all the fish. La paz es hacer amigos y mantener el mar blue, blue, blue o azul, azul, azul para todos los peces. Peace is saying sorry when you hurt someone. Peace is helping your neighbor. Paz es pedir perdón y ayudar a nuestros amigos y vecinos. Peace is giving shoes to someone who needs them. La paz también es dar zapatos a los que los necesitan. Peace is reading all different kinds of books. Peace is thinking about someone you love. Paz es leer y también pensar en las personas que amamos. Peace is being free. La paz también es ser libres. Peace is learning another language. Peace is watching the snow. La paz también es aprender otros idiomas y apreciar las pequeñas cosas como el sol, la lluvia y la nieve. Peace is keeping the streets clean. Peace is offering a hug to a friend. La paz también las hacemos al no tirar basura y mantener nuestras calles limpias y también abrazar a nuestros seres queridos. La paz también es tener espacio para siesta y mantenerse calientito. Peace is sharing a meal. And peace is wishing a star. La paz también la hacemos al compartir y al soñar. Peace is being who you are. La paz es ser quien tú eres. Les voy a dejar una pequeña tarea. Que me hagan un dibujito contándome algo que hacen ustedes por la paz. La paz en sus casas, en sus escuelas, en su pueblo y por la paz mundial. Y es así chicos como finalizamos la clase de hoy. Pero no nos vamos a ir. Tenemos que cantar la canción de Goodbye. Así que es súper rápido. Goodbye, estudiantes. Goodbye, teacher. Goodbye, estudiantes. Goodbye, goodbye, goodbye. One more time. Goodbye, student. Goodbye, teacher. Goodbye, students. Goodbye, goodbye, goodbye. Bye, thank you so much guys, y nos vemos la próxima semana en una clase más aquí en Pequeños Bilingües. Bye. Este programa llegó gracias a Ailer Center. Gracias por ver el video.